¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre trayéndoles a las personalidades que la forman al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Enrique Aguilar, el X-Country Manager de Boom. Enrique, bienvenido. Muchas gracias Luis Miguel, gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Y oye, a ver, antes de entrar a lo que es materia Boom, a lo que vivimos en esta ciudad y en muchas ciudades ya alrededor del mundo, pero sobre todo en ciudades como aquí, como Manila, como Sao Paulo, etc. Un congestionamiento que tiene un impacto tremendo en las economías y también en la salud personal. Totalmente de acuerdo, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de solucionar. Si ves las estadísticas para el 2030, vamos a ser 5 mil millones de personas viviendo en ciudades. Eso quiere decir que no hay infraestructura que aguante, ni en México, ni en Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar alternativas. Porque si ves cómo ha bajado la calidad de vida debido al tráfico, es impresionante. En 1990, la velocidad promedio en la Ciudad de México era 38.5 kilómetros por hora, por ahí. Hoy en día es 13. 13. Y solo se va a poner peor porque cada vez los autos son más baratos y cada vez somos más en ciudades, ¿no? Entonces eso frena nuestra productividad, nos afecta en la salud mental, nos afecta en la salud física y en muchas otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que buscar una solución. Completamente. Y de ahí, bueno, han empezado muchas alternativas de justamente los temas colaborativos en cuanto a autos, el tema de videoconferencias, etcétera. Pero al final de cuentas, nos tenemos que mover. Y para movernos, pues digo, siempre hay que tomar el transporte público, etcétera. Pero hay otra alternativa que es el aire y que se empieza hoy a explorar gracias a Boom, una compañía de Airbus que está lanzando el primer servicio de justamente de helicópteros sobre demanda. Tienes, digo, toda la razón, ¿no? Cada vez hay más herramientas para verlos digitalmente, pero el mundo y sobre todo el mundo de la aviación ha hecho que ya sea un mundo completamente conectado y globalizado. Entonces tenemos una urgencia de llegar al aeropuerto, de llegar a distintos puntos de la ciudad, en donde el suelo ya es muy complicado. Entonces, por primera vez en el mundo existe un concepto en donde ya te puedes empezar a mover por el aire dentro de una misma ciudad y quitarte el tráfico de una forma mucho más fácil y mucho más barata de lo que estábamos acostumbrados. Porque antes, si ves el uso del helicóptero, era prácticamente imposible o inaccesible para la mayoría del mundo. Y cada vez se democratiza más y cada vez hay herramientas para que nos podamos mover. Entonces eso es lo que buscamos. Para que haya más contacto humano, porque es muy diferente la junta digital a tener una junta cara a cara, ¿no? Completamente. Entonces eso es lo que queremos, que la gente pueda verse más de cara a cara. Oye, y Boom, como ya mencionaba, pues es una compañía de Airbus, pero es una compañía que arrancaron primero en Sao Paulo, también una de las ciudades más congestionadas del mundo. Y ahora llegan a México, la segunda ciudad en la que están lanzando. Y justamente por las características que vieron en México de congestionamiento, pero también de la infraestructura que ya existe que facilita este servicio, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, Boom arranca en un centro de innovación en Silicon Valley que lanza Airbus con miras a entrar al tema de la movilidad aérea urbana, ¿no? Y nacen varias empresas, entre ellas Boom. Y deciden lanzar en Sao Paulo por la infraestructura, la flota de helicópteros. Y es el primer modelo que existe en el mundo de helicópteros bajo demanda. Como segunda ciudad, Airbus escoge México, ¿no? Y eso a mí como mexicano me da muchísimo orgullo, ser una ciudad pionera en algo totalmente nuevo y disruptivo. Y México, ¿por qué? Porque tenemos un problema de tráfico grave. Y segundo, porque la flota de helicópteros es súper profesional. Tenemos, digo, la mayoría de la flota está en los pozos petroleros, pero trabajan con compañías muy serias que exigen los estándares más altos de seguridad a nivel mundial. Entonces, eso a Airbus le da mucha tranquilidad porque sabemos que estamos volando con los mejores helicópteros del mundo, con los mejores operadores en los mejores helipuertos. Completamente. Oye, y haciendo el servicio bastante accesible que ya lo comentabas, pero por dar un ejemplo, pues creo que un traslado, por ejemplo, de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al aeropuerto de Toluca, estamos hablando de cerca de 5 mil pesos. Que, oye, pues para un traslado suena un poco caro, pues sí, pero si estás considerando que vas a hacer ese traslado en alrededor de 15 minutos contra posiblemente dos o tres horas que te tomaría en transporte tradicional, pues es una ganancia en muchos términos. Claro, sí, es más, trata de irte del aeropuerto de la Ciudad de México a Toluca, un viernes en la tarde, pues yo creo que va a ser unas cuatro horas. En helicóptero haces, como dices, 20 minutos. Por 5 mil pesos, sí, sí es, no digo que es baratísimo, pero es una diferencia de, te voy a dar el cálculo de cuánto te costaría rentar un helicóptero por fuera, serían como 3 mil 500 dólares. Con Boom lo puedes sacar por 5 mil pesos. Entonces ya es otro mercado, ya es accesible para mucha más gente. Completamente. Y en la Ciudad de México, pues ya hay varios helipuertos, digo, hay muchos privados, pero y públicos. Están justamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay uno en Montes Urales, en las Lomas de Chapulteplec, hay otro en Interlomas. Entonces, como que puntos importantes de la ciudad donde puedes llegar y desde los cuales puedes también salir hacia los aeropuertos o a donde necesites ir. Claro, así es, ¿no? Cada vez está más profesional la red de helipuertos. Tiene un permiso especial para terceros y nosotros volvemos a esos, que es, aparte de los que dijiste, está Santa Fe, está Toluca, está la zona Esmeralda. Entonces, realmente sí está muy bien conectada la ciudad con helipuertos de muy alta calidad y con un permiso a terceros que lo hace súper seguro, ¿no? Perfecto, Enrique. Bueno, pues quien quiera conocer más acerca de Boom, contratarles servicio, ¿dónde los puede contactar? Es súper fácil, te entras a la página de internet que es www.boom.flights, como vuelos en inglés, o bajas la aplicación y reservas tu Boom, yo creo que probablemente en menos de cinco minutos con registrar tus datos y pagar, ya tienes un Boom que llega por ti en una hora. A todo dar, nada más para aclarar, para la audiencia es Boom con V chica, V-W-M y como decías, boom.flights, F-L-I-G-H-T. Entonces, con eso logras ahí, pues, moverte fácilmente y por los años. Claro que sí. A todo dar. Pues, Enrique Aguilar, Country Manager de Boom para nuestro país, muchas gracias por acompañarme y mucho éxito con esta nueva iniciativa. Muchas gracias, Luis Miguel, y un placer estar aquí. Encantado. Amigos, es todo por esta ocasión, muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima.